qué calor quiero una piscina ay sí está súper horrible está calor ahí sí ya mismo hasta me derrito de la calor así yo mira como estoy sudando qué calor y dios mío yo no aguanto no aguanto no aguanto quiero una piscina me tenia y para mí me derrito parezco azúcar me derrito como el azúcar yo tengo una piscina en mi casa pero sólo pueden entrar los niños embarazados los que cantan los que bailan y los que saben modelar ya pero no sea embarazado sería que la piscina es mágica ok no 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 tienes que tener todos los requisitos y no no entras yo yo ya como te embarazas yo sí sé cómo engañar la piscina como esperan como lo hiciste a la llena de la llena de allá de allí ya ahora sí también a ver modelo no pues no pues está modelando de curuleca me quedo en la piscina me quedo en la piscina me quedo en la piscina ¿Cuáles son? Estás embarazado, bailar, modelar, cantar. Esos son cuatro, señor. Son cuatro. Ya. Entonces, abro mi cancha, no abro mi cancha, no abro mi cancha. Mira, estoy embarazado. Ya. Sé bailar. Mira, bailo. No, que diga modelar. También modelar. Hasta sé cantar. Es que me cantas tanto, si me gustas, si estás tanto. Hasta sé... Ponle más, ponle el otro. Modelar, modelar. Modelar, oye, modelar, modela, modela. Ya modelé. Bailar. Bailar, ya bailar. Ya, pues, lo hizo todo. Ahí has que bailar. ¿Puedo pasar? Ya. Ya. ¿Qué tiene el requisito? Sí. A ver. Voy a embarazada. Sé bailar. Ahora sé modelar. Ahora sé canta. El que me encanta tanto, mi gran bien la canto. Se pone el carácter. Mi carácter, mi carácter. ¿Qué tienes? Ya. ¿Dónde va a estar? A la piscina, por demás. ¿Tiene el requisito? Sí. A ver. Mira, estoy embarazada. Tengo dos días de embarazo. Aunque no lo crea así. Se cantaron. Lo pollito pío. Lo pollito pío. Lo pollito pío. Lo pollito pío. Se baila. Es que me encanta. Si me miras mientras canto. Y se modela. No, no, no. ¿Puedo pasar? No, no, no. ¿No te estás embarazada? No, sí, estoy embarazada. No. Mira. Me canto otra vez. Es que me canta tanto. Es que me cantas tanto. Si me miras mientras canto. Se me pone cara tonta. Niña, tú me tienes loca. Lo hice reír. Lo hice reír. Me merezco premio doble. Alto, alto, alto. El señor. El señor, no te voy a. Pero, pero, ¿tú también estás volviendo loco o qué? ¿También es requisito o qué? Que me canten. ¿Otra vez? Sí, solamente que me canten. Ya, ya, yo me canto. Ay, ya. Eh, 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 eh. Siempre la motivo por los filos, por la gata, por la gata, por temile. Que me canto con la mano y me borraca. Trapera que me canto y bocila por la partida. Con la mano, con la mano, con la mano. Me entra el otro van del juego. Ya. Que tal. Ay, ve. ¿Cómo no le reí? Ya no tienes tipsa. O sea, yo con su amiga dice. Bueno, está la tusa. Es una obra y ahí ya me dice. No, no, no. Y yo le dije. Ay, Dios mío. Qué rico Dios mío. El me aló. Me dijo, ven pa'ca. Y yo le dije. ¿Qué es la entrada? Yo sé. Y mi cama se... Mi cama se... Pasamos. No, no me gusta esa mano. Acuérdate, acuérdate. ¿Cómo es? Fulanito. Ey, fulanito. Ya no está. ¡Muchas gracias! ¡Ostras! ¿Sabéis nadar? No. No, no, no. Sí, sí, sí. Sí sabemos, sí sabemos. No, no, váyanse. ¡No, sí sabemos! A ver, tírense. No. No. No saben nada. Por favor, por favor, por favor. Mira, tenga compas. El primero y el que se tira. Se queda. Si el uno del otro es el que no se tira, se va. Ya. ¿Quién se va a tirar? Yo, 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 yo. El que se va a tirar, que baile y que me cante. ¿Quién te cante? 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 Ya, voy a modelar, a bailar y a cantar, ya. Voy a modelar. Ya, ahora voy a cantar. La misma música, otra. La gato para mí. La que me gato con la banda. Me agarré, que te lo poré. No me agarré, que te lo poré. Quedé. Te lo poré. Y ahora voy a bailar. Venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Se te va saliendo el hijo. Cuidado, cuidado, que después te descubren. Ya. 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 Ay, 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 no, no quiero. Fórrese ya. No, no! Yo, 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 yo Ya yo, uno, dos y tres Dale, Ana, con todo Para la música, para los giles, para la rapa para dominar que me lazo con la banda madre, con el pari, barzonejo, batilejo, parisejo con el alcohol, ahora voy a mandar ¡Tiena! ¡Tiena! a ver niña grandota, supuestamente embarazada es que le meteo bailame ¿qué es eso? ¿qué es eso? la pantera rosa, tírate ¿cuánto hay? ¿cuánto hay? ¿qué es esto? ¿qué es esto? ustedes no pueden estar aquí yo todavía tengo embarazo no, es mío salgan, salgan fuera, fuera ustedes no están embarazados, ustedes están afuera no vaya, vaya ay, vecina, no que te vayas, que te vayas vaya, guardia, chao chao mi blusa, mi blusa, gracias chao 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 no, no, no es mi es mi abuela vaya a verme la señor tanto que está ahí, allá, acá, allá, allá vaya a ver por favor pasa, pasa corre, 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 corre 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 corre, corre lleven ese señor denuncio porque no hizo volver loco allá, acá, allí, acá, allá hasta ver parecía hacer 4 trellizos y nos han descubierto Así que dejen su like, suscríbanse y comenten. ¡Hasta luego!